Mis queridos OUYITIS Si va a caer solo Te va a traer dinero el ratón O bajo la almohada lo pones Y te trae dinero en la noche Noche Y vea el regalo para Ponchito Porque va a grabar una canción ahorita No, estas las tiene el Fini Ya tiene esas, mira esta, oro rosa Y oro amarillo Te vale madre La verdad Ponte, dejame te las pongo Donde las pueden conseguir estas Con el Fini, voy a traer al Fini para que le pidan De las pulseras estas son personalizadas Traen el nombre aquí de Ponchito Mira, aquí dice Ponchito de negro ¿Las consiguen contigo o que? Ahí lo voy a traer al Fini Para que le pidan sus pulseras así personalizadas Para regalo para la novia, para la mamá Para quien sea Te da muy inoxidable, padrino Te da muy inoxidable ¿Vales por la raza cuántos dan más o menos cada una? Ciento noventa y nueve cada una No me importa No me importa, traen GPS Oigan, fui a hacerme mis cejas con Laura Islas Me tardé veinte minutos Veinte minutos me tardé Literal Entonces, bueno Ceja, pigmento Tenía mucho en oír Me había crecido demasiado Me la delinearon Me la limpiaron con hilo Técnica especial Y me pusieron mi pigmento Que combina con mi raíz Y ya Me dejó la cuenta de Laurita Tiene sucursales por muchas partes Miren a dónde vamos llegando La pastelería de la postrería Los esperamos En las sucursales tenemos otro en Saltillo Y sigan esta cuenta Para que vean Son los horarios Y lo que tenemos El producto Que es lo más importante Vean que bonita la decoración de la tienda Está aquí en la herradura de la entrada Y aquí estamos Que en gusto Estas conchas son las conchas virales Las conchitas de vainilla deliciosas Los esperamos aquí Ánimo Aquí Leti súper emocionada Y Aldito viéndola conmigo Y luego ya Se fueron a sus cuartos Pero La verdad Este Andrea se fue Y no ha llegado Espero que ya llegue Porque madruga Y tiene muchas marcas Que le llegaron No saben cómo le han llegado marcas Para que anuncie Está Ahorita al top De la modelo pelirroja Más bella del mundo Me da mucho gusto por ella Pero Qué barbaridad Muchas marcas Y yo pues estoy esperando subir Y tranquilamente Y si no Pues ya Se acabó mi vida Se acabó mi vida De influencer Pero Este Ya pronto Voy a ser en vivos Para Doña Leti Alegría Ya pronto Mañana me voy a poner a cancelar Muchas cosas De la Chevrolet Que me cobran 400 mensuales Y muchas cosas que tengo ahí Activadas Tengo que empezar a desactivar todo eso Y también Y también Este Voy a checar las tarjetas Cómo están Porque En Bancomer Pagué De más Y En la que debía HSBC No pagué Traigo un desastre Porque tengo 9 tarjetas Entonces Voy a ir a liquidar Y eliminar cada tarjeta Y quedarme con unas 5 Es que me las mandan Me las mandan como Muy buena para pagar Muy buena para el crédito Y ya no Ya Nada más para cuando necesito Todo compro con tarjeta Y todo pago Nada más que así me gusta Ginetear Saludos Y voy a ir a Bancomer Porque hay seguros Que le cargan a mi esposo mensual Te das de cuenta 470 Y lo dice No, no Dice seguro No sé de qué sea Pero es demasiado Ya Ni siquiera Este Hoy Estuvo súper dormido Bien cansado Yo también Porque me desvelé mucho Me seguí hasta las 3 de la mañana Me quiero dormir Y no puedo Y más que me viene manejando Como una hora y de noche Y que las curvas y todo Y yo ¡Ay, qué miedo! No veo bien No, sí veo Pero De noche sí veo Y Sí veo de lejos Muy bien De cerca Es cuando no veo Pero bueno Un saludo a todas Este, ya vamos a ver si nos activamos Y Ya se me quitó la erupción Con la crema que me puse de volada se me quitó Entonces no sé A lo mejor me equivoqué Porque la otra erupción me duró como un mes Me hace que me equivoqué de lo que di Pues ya estoy bajando de peso Ya se me ve la cara Ya estoy bajando de peso Esta es la ampolleta que me dieron No necesitan ni receta Te la pones una vez a la semana Y Pues Te quita la ansiedad de comer carbohidratos Y por eso Pues le bajas Y Con eso me va a bajar la insulina Fasal Va a salir en dos meses Dos meses Entonces Está carita No está barata Pero Te salen mil setecientos Dos ampolletas Y Te dura quince días Pero bueno Pues ni modo Son medicamentos Que te Que necesitas Para que Te quiten eso De la insulina basal Porque es muy peligroso Para el páncreas Pero bueno Ya estoy atendiéndome Yo de volada Me checo Y Y ya O sea lo que me salga Pido todo Porque ya sé Bueno saludos Esta bolsita Que la trajo de Brasil El perfume Que me encanta Carolina Herrera Y esto Que está de moda Que es lo máximo Los Termos Estos son los últimos Para tomar mucha agua ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya se te cayó un diente Sí ¿Y dónde está? Para que el ratón Te traiga dinero Mi mamá Y mi ratoncito Que se abre ¿Es el primer diente Que se te cae? Sí ¿Lo tiene quién? Mi mamá Y mi ratoncito Que se abre Para poner dientes Qué padre Que te dije Que si iba a caer solo Te va a traer dinero El ratón Abajo de la almohada Lo pones Y te trae dinero En la noche ¿Eh? ¿Qué? Gracias.